Prepárate para descubrir el secreto detrás de los calentadores de agua más avanzados del mundo. ¿Quieres conocer la tecnología que está revolucionando la forma en que disfrutamos del agua caliente en nuestro hogar? No te pierdas este episodio, donde revelamos todo sobre los calentadores modulantes de Rinnai. Bienvenidos a la serie de videos sobre los calentadores de agua de la marca Rinnai, líderes en innovación y tecnología. En este primer episodio vamos a hablar sobre los calentadores modulantes y descubrir por qué son la elección perfecta para tu hogar. ¿Qué son los calentadores modulantes y cómo funcionan? Los calentadores modulantes son dispositivos de alta tecnología que ajustan automáticamente su potencia de calefacción en función de la demanda de agua caliente. A diferencia de los calentadores tradicionales, que funcionan a potencia máxima todo el tiempo, los calentadores modulantes de Rinnai son capaces de variar su rendimiento para adaptarse a tus necesidades específicas. Esta capacidad de modulación proporciona varias ventajas significativas. En primer lugar, mejora la eficiencia energética. Los calentadores modulantes de Rinnai solo utilizan la cantidad exacta de energía necesaria para calentar el agua en cada momento, evitando así el desperdicio de energía y reduciendo tus costos de gas. Además, la modulación continua del calentador permite un mayor confort. Al ajustar su potencia de forma automática, los calentadores modulantes Rinnai mantienen una temperatura de agua caliente estable y constante, sin fluctuaciones incómodas. Esto significa que podrás disfrutar de una ducha agradable y relajante sin preocuparte por cambios bruscos de temperatura. Pero, ¿dónde se pueden aplicar y cuáles son los beneficios de los calentadores modulantes en el hogar? La respuesta es prácticamente en cualquier lugar donde necesites agua caliente. Estos calentadores son ideales para baños, cocinas, lavanderías y cualquier otro punto de consumo de agua caliente en tu hogar. Además, su capacidad de modulación permite que varios puntos de consumo de agua caliente funcionen de manera simultánea, sin afectar la temperatura o la presión del agua. Esto significa que podrás tomar una ducha caliente mientras alguien más lava los platos sin problemas. En resumen, los calentadores modulantes de Rinnai son la opción perfecta para aquellos que buscan eficiencia energética, confort y versatilidad en su hogar. No solo ahorrarás dinero en tus facturas de energía, sino que también disfrutarás de una experiencia de agua caliente constante y agradable. No te pierdas el siguiente video donde revelaremos todos los secretos detrás de los calentadores modulantes Rinnai. Estamos seguros de que te sorprenderán. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para recibir una alerta cuando el próximo episodio esté disponible. No querrás perderte esta emocionante continuación.